Bien, acá estamos, vamos a comenzar, seleccionamos acá la región que corresponde, vamos a ver, yo voy a seleccionar médico, vamos a dar siguiente, aquí le voy a decir el tipo de teclado, siguiente, si, vamos a darle latinoamericano, omitimos acá, acá vamos a conectarnos a una red wifi disponible, en este caso la tenemos acá, ok, voy a escribir la contraseña acá, le vamos a decir siguiente, acá encontró una autorización, en este caso va a reiniciar y va a continuar el proceso, acá vamos a agregar un nombre al dispositivo, ok, yo lo voy a dar omitir en este caso, omitir por ahora, ok, llegado a este punto vamos a inventar un usuario cualquiera que no exista, por supuesto un correo electrónico no válido, un nombre de usuario no válido, yo voy a colocar soporte acá, ok, ahora le voy a dar siguiente, bien, aquí le voy a decir una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te mentirita, vamos a darle iniciar sesión, aquí me dice, vaya hubo un problema, yo le voy a decir siguiente, ok, y seguidamente acá me vaya dejar colocar, crear un usuario de con cuenta local, ok, hagan a veces, puede ser, puede que a veces funcione en la segunda o en la tercera oportunidad, vamos a ver, me ha pasado que lo he intentado dos veces y ya sale este, esta ventana, ok, vamos a darle el soporte, bien, recuerde, inténtalo una, varias veces, si no, si no les aparece la ventana de forma inmediata, ok, ya vamos a darle la siguiente, yo lo voy a colocar sin contraseña y vamos a ver si efectivamente me inicia la sesión con un usuario local, que ya vamos a darle siguiente, ya me dejó pasar todo esto, siguiente, aquí me está preguntando Microsoft si quiere urgar mi privacidad, nada extraño, vamos a darle siguiente, recuerden si no les funciona este método, como ya les dije en el inicio del vídeo, tengo otras dos formas de omitir crear el usuario Microsoft para iniciar la sesión o iniciar sesión con un usuario Microsoft, ok, la primera opción es con una línea, con líneas de comando, vamos a deshabilitar el dispositivo de red, etcétera, etcétera, y el segundo corresponde a quitar de forma abrupta, voy a llamarle abrupta, el A6 internet en un proceso específico, ok, ya en el vídeo tutorial lo pueden ver, se lo voy a dejar todo arriba, les va a aparecer simultáneamente río, ya les apareció y también lo voy a tener todos los links en la descripción por si acaso les falla este proceso, aquí tenemos nuestro usuario local creado y listo para usarse, ok, gracias por ver mi vídeo, soy José Peña, tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes, chao, hasta la próxima.